Estamos ahora con Guillermo Torres Quirós, analista mexicano de Reconocido Prestigio. Gracias. Que tiene una iniciativa muy interesante, yo no conocía. Es una página web que se llama sabervotar.mx. Es correcto. Y que invita a la gente a que se informe de las diferentes opciones políticas y a partir de ahí emita su voto o decida su voto. ¿Cómo le surgió la idea? Bueno, a ver, nos dimos cuenta que los partidos políticos, que siempre tenían una serie de principios de doctrina, de pensamiento, empezaron a postular gente que no pensaba como ellos. Empezó a haber una distinción entre el candidato y el partido. Entonces mucha gente preguntaba, oye, ¿por quién voto? Porque antes votaba por el partido, pero ahora mejor va a votar por el candidato. Y entonces empezamos a seleccionar una serie de temas de agenda para ver qué opinaba ese candidato respecto a ese tema. Y así la gente poder votar por el que sintiera una mayor identidad en su forma de pensar que por lo que tradicionalmente marcaba los principios a la doctrina de un partido. Entonces empezamos a hacer este ejercicio y lo empezamos a hacer para todos los tipos de cargos que se eligen en México, desde los cargos del orden municipal, que sería, digamos, el más cercano a la población, hasta llegar al cargo de presidente de la República. ¿Cuál ha sido la recepción en los partidos? ¿Les han llamado molesto, diciendo, oye, que me estás desmontando el decorado? ¿O les han llamado vivamente interesados para decir, oye, me parece interesante lo que hacéis? Ayudarnos a difundir esta manera de hacer educación para la ciudadanía. Sí, no, a ver, en un principio sí nos reclamaban y decían, oye, no me está gustando esto. Y nosotros tenemos una metodología. Es decir, lo que nosotros hacemos en esta investigación son cuatro cosas. Primero es preguntarle directamente al candidato. En un principio ellos se molestaban y ahora lo que hacen es buscarnos antes de que nosotros publiquemos los resultados. Y decidimos mandarles el cuestionario de preguntas. Son preguntas con respuesta binaria, un sí o un no. No medias tintas, no algo neutro, no, a ver, o sí o no. Entonces hicimos primero ese esfuerzo de que se les pregunta directamente al candidato. Hacemos una labor de investigación de cuáles son las declaraciones que ha hecho el candidato a través de su trayectoria política. Si han sido legisladores, ¿cómo han votado? Si han sido funcionarios, ¿cómo han sido sus actos como funcionarios? La tercera parte fue sí evaluar lo que dicen la plataforma política registrada por el partido ante la autoridad electoral en ese proceso electoral. Cada proceso electoral en México se puede registrar su plataforma, sus propuestas. Se revisa esa parte. Y la última parte de lo que nosotros hacemos es la trayectoria de vida. Porque de repente encontramos que hay legisladores o hay candidatos que han estado en distintos partidos políticos y que de repente cambian su forma de pensar. Todo esto lo documentamos. Entonces, al momento en que la persona ve al candidato, ve la ficha técnica del candidato, cuáles son su trayectoria, su educación, su edad, etcétera, sus redes sociales, pero también pueden ver las declaraciones que han hecho el candidato. Entonces, los partidos no pueden decir, no, si está una publicación de medios de comunicación que dice esto lo dijiste o así votaste en tal ocasión. Entonces, les damos la oportunidad que ellos contesten el cuestionario, pero al mismo tiempo investigamos. ¿Y le dan peso también a los temas? ¿Me explico? Imagínese, hay el candidato P, que es en partidario el derecho a la vida, pero luego en su actividad política jamás hace activismo en favor de ese tipo de causas. ¿Le da peso decir, oiga, este tema lo toca mucho, este tema lo toca poco? Sí, porque cada tema nosotros le ponemos los colores de un semáforo. Verde, amarillo, rojo, cuando no tenemos información gris. Y entonces, de cada uno de estos 10 temas, son 10 ejes temáticos. Derecho a la vida, por ejemplo, que es el de conciencia, la parte de educación. La educación son varias preguntas, entre ellos el derecho preferente a los padres, a la educación de sus hijos. Entonces, de cada uno de estos temas, seguridad y justicia, medio ambiente, etcétera, son 23 preguntas que se hacen a cada uno y la forma en la que se hace la compulsa, digámoslo así, hace que cada tema tenga un color. Entonces, la persona puede ver visualmente, muy sencillo, si el candidato está, por ejemplo, a favor del aborto o está, por ejemplo, a favor de una economía de libre mercado. Ya. Queda marcado el color. Y aún así, en este último proceso electoral de este año, decidimos poner íconos a la fotografía del candidato. Por ejemplo, pañoleta verde, si es un promotor del aborto. Pañoleta celeste, si a favor de la vida. Un ícono de una familia, si trae propuestas de política hacia la familia. Una pregunta, señor Torres. ¿Tiene identificado algún candidato que le haya llamado la atención por lo apartado que está de sus planteamientos o por lo alineado que está con sus planteamientos? ¿Tiene identificados? Sí. A ver, la mayor parte de los candidatos, sí encontramos que muchos tratan de ir la línea de quien sea su líder político. Y entonces, si su líder político les dice, en tal tema, vamos de tal forma, tratan de ir en ese sentido. Pero algo interesante que hemos encontrado en las investigaciones es gente que sí, en temas fundamentales, como por ejemplo, libertad de expresión, dicen, a ver, aunque el partido diga esto, aunque mi líder moral diga esto, yo opino lo contrario. Tienen que ponerle un símbolo a los anteriores. Una veleta. Bueno. Hay que hacerle el símbolo. Sea veleta, ¿no? Son cosas que hay que innovar, pero sí hay elementos ahí que consideramos nosotros que ayudan a que el lector tenga. Porque la gente, el elector, el usuario, no conoce a los candidatos. Si no conocemos a veces al legislador, pues menos al candidato. Lo que queremos es que la gente conozca al candidato y de ahí diga, ah, voy con este. Piensa como yo. Y de parte le hemos metido un elemento nuevo. Le metimos la preferencia electoral según las encuestas registradas ante la autoridad. Entonces, ahí la gente también puede decidir tener un voto útil o no un voto útil. También ayuda un poco a eso. ¿El presidente López Obrador cómo está en esta evaluación? Bueno, cuando hicimos la evaluación en 2018 le fue bastante mal. Porque la verdad es que históricamente ha tenido contradicciones. Es un hombre que ha pertenecido a tres fuerzas políticas a través de su vida. Pero si yo ahorita evaluara al presidente, porque evaluamos candidatos, pero si yo evaluara al presidente, pues tendría todo en un tema de contrario, una contradicción total a lo que ha dicho y con lo que ha hecho. El semáforo se volvió loco con el presidente. Se rompería el esquema totalmente. Y el voto es que es un placer hablar con usted. Hay que decir que esta experiencia que se puso en marcha para México ya está en otros países, ¿verdad? Es correcto, lo hemos podido lograr introducir a El Salvador, a Guatemala, en Costa Rica que tuvo elecciones a principios de año. Estamos en pláticas para instalarlo en Paraguay que hay elecciones el próximo año. Hemos estado hablando con Guillermo Torres Quirós, analista político mexicano, que tiene por objetivo, ahora por gran objetivo cívico, ayudar a la gente a saber votar. Gracias. Gracias.